Con gratitud mi corazón se ha llegado a ti Padre querido, exaltación hoy te quiero dar Y susurrándote al oído Te quiero entregar mi pasión y mi existir Pues quiero ser un siervo consagrado para ti Como he de pagar el gesto de amor que pagó mi infracción Que con tu perdón fue consumido Te quiero entregar mi pasión y mi existir Pues quiero ser un siervo consagrado para ti Un tesoro ayer cuando recibí de tu sangre salvación Y tengo el corazón agradecido Tengo el corazón Señor agradecido de tu amor Rebosando tengo el alma Y por siempre mi Señor te exaltaré